Durante la tarde del martes se reportó que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, pereció tras la caída de su helicóptero en el lago Renco, ubicado en la región de los Ríos. Además de la carrera política que lo llevó a gobernar por dos periodos en la moneda, Sebastián Piñera tenía amplia experiencia en el manejo de helicópteros. Él aprendió a volar en el año 2004 y se sabe que uno de sus pasatiempos era pilotar helicópteros. En el momento del incidente Sebastián Piñera volaba en un Robinson R66. Dicho modelo es fabricado por la firma estadounidense Robinson Helicopter Company. En su sitio web oficial detallan que tiene un sistema de rotar bipala cíclico con barra en T, mandos reforzados hidráulicamente que eliminan las fuerzas de retroalimentación cíclicas y colectivas y paneles de instrumentos aerodinámicos. Los R66 Turbine poseen cinco plazas y es uno de los modelos más vendidos en la aviación general. Es decir, se utilizan para vuelos de negocios, personales, de escuelas y clubes de vuelo. Poseen un motor de turbina Rolls-Royce RR300. Este último funciona con combustible Jet A fácilmente disponible, proporcionando una mayor potencia de reserva, carga útil adicional y un mejor rendimiento y desempeño en altitud. Junto a ello, se sabe que el modelo cumple con la normativa vigente de la FAA sobre resistencia a los choques, con asientos que absorben la energía y un sistema de combustible resistente. El R66 Turbine tiene una potencia turbo de 300 caballos de fuerza, un peso bruto máximo de 1.225 kilos, un peso aproximado en vacío que incluye el aceite y la aviónica estándar de 585 kilogramos, capacidad de combustible de 224 kilogramos, piloto, pasajeros y equipaje con combustible máximo de 416 kilogramos, una velocidad crucero con el peso bruto máximo de 204 kilómetros por hora, una altitud máxima de funcionamiento de 14 mil pies. Y el costo de este modelo R66 en 2019 fue de alrededor de 1.130.000 dólares, mientras que el modelo más reciente, el 2023, es de cerca de 1.285.000 dólares, todo esto según la página de AppBoyer. ¡Suscríbete al canal!